gracias por acompañarnos de nueva cuenta en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de la situación de divo samuel no solamente vamos a hablar de los problemas que tuvo divo samuel al momento de que los 49 cortaron a armster sino también que hay un equipo que estuvo en contacto con los 49 para hacer un cambio de divo samuel primero que nada divo samuel llevó a los medios sociales a las redes de comunicación obviamente su frustración al momento de que los 49 cortaron a eric armster completamente entendible armster era uno de los líderes de los capitanes dentro de los 49 y obviamente que hay muchos jugadores que no estuvieron de acuerdo en la situación en la que pasó los 49 y eric armster pero bueno después de esta situación de divo samuel y los medios sociales los cuervos de baltimore llamaron a los 49 para ver la posibilidad de hacer un cambio por divo samuel y sumamente interesante probablemente y hay los rumores de que la gente de divo samuel después de esta situación con amster tal vez trató de buscar un cambio y salir de los 49 la respuesta de los 49 a los cuervos de baltimore fue la siguiente no no estamos dispuestos a cambiar a divo samuel ahorita esa es la palabra clave en toda esta conversación ya que si los 49 hacen un cambio de divo samuel después del primero de junio podrían 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 casi eliminar el salario de divo samuel para esta próxima temporada y bueno de nuevo cuenta hablemos del valor de este jugador divo samuel con los 49 los 49 le están pagando alrededor de 25 millones de dólares por temporada sin duda alguna divo samuel no es uno de los receptores que corren las mejores rutas en la nfl tampoco tienen las mejores manos de él entre los receptores y sin de embargo los 49 le están pagando a divo samuel como un top 10 top 15 receptor en la nfl sin duda alguna el carlos shanahan se beneficia mucho de tener a divo samuel ya que puede planear partidos completos alrededor de este jugador diferencia a diferencia de otros jugadores como lo es george kiddo o brandon ayuk cal shanahan no planea sus partidos completamente a la ofensiva alrededor de estos jugadores sin embargo lo hace alrededor de divo samuel y obviamente que eso trae muchísimo valor para los 49 vamos a ver qué es lo que continúa con esta situación en relación a divo samuel obviamente les vamos a traer toda la información y bueno de nueva cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de red and gold all niners gracias